Y ya, pues si tú... Ah, es un montón de cosas que tengo ganas de decirte, pero no te voy a decir porque después me voy a sentir mal. Te quiero mucho. Somos especiales nosotros. Porque tú me dirías que no me va a sentir, que no me va a sentir, que no me va a sentir. Y yo te quiero mucho. Somos especiales los dos, te dices. Sí, por eso te digo. O sea, yo cometí un error de seguir una conversación a una llamada telefónica. Pero puede seguir la conversación, ella puede estar siguiendo, porque evidentemente lo que querían era que tú salgas y captarte juntos. Pero si se supone... Pero ya habías caído porque tú estabas esperando. Ok, pero se supone que ya. Pero entonces, ¿por qué no captaron eso, la imagen? Eso es lo que yo no sé. Entonces es lógico. Pero yo me refiero solo estrictamente... Claro, se supone que la están siguiendo a ella. Pero yo me refiero solo estrictamente a las cosas que hemos visto ahí, que hemos escuchado. Por eso. Tú dices, yo te quiero mucho. Somos especiales los dos. Sí, o sea, fue un error. Admito que fue un error todo lo que hablé y lo que dije. Pero de ahí nada más. O sea, ahí terminó el juego y punto. Y a ti no te parece que por lo menos ya la intención de haber tenido este tipo de conversación con una mujer que no eres tú, ya es bastante, digamos, ya es deshonesto de parte de un novio. Sí, Magali, definitivamente que sí. Pero hay un detalle también acá, que nosotros, la relación de nosotros no es de hace un mes. Nosotros tenemos cuatro años. Cuatro años donde pesan también muchas cosas buenas que han pasado entre nosotros. Cuatro años construidos a base de mucho esfuerzo, de muchísimo cariño y de muchas cosas que nos unen a nosotros. Entonces, yo no puedo matar mi relación por un audio. Yo sé que cometí un error. Sí, cometí un error a dejarse llevar. Porque al final todo esto fue hecho a propósito con tal de no sé. Porque al final no sé ni siquiera qué es lo que ella está buscando. Pero si es que tú llamas a una persona, Milena, si tú llamas a cualquiera. Mira, lo más importante al final... ¿Sabes cuál también es mi error? Mi error fue confiar demasiado en las personas. En este caso, confiar demasiado en ella, en meterla a mi propia casa. De hecho, que pueden hacer un lazo afectivo. ¿Por qué, Magali? Porque ella viajaba. Ella era la única bailarina que viajaba con nosotros casi a todas partes. Yo me la cargaba a ella a todos los eventos que yo tenía. Es más, soy tan estúpida que a los eventos donde yo no podía ir, que yo estaba viajando, yo le decía a él mismo, le decía, llévala. Llévala a ella porque es la que más necesita. Y es la que casi siempre está conmigo. Entonces, yo la mandaba a ella con él a que viajara. Porque era totalmente mi confianza total. O sea, que tú te sientes culpable del acercamiento entre ellos. Porque tú dices, incluso puede crecer un lazo afectivo porque ella siempre estaba con eso. Él tiene mucho cariño con todas las chicas. La pena es que alguien te utilice. O sea, la pena es que tú le apoyes con todo tu cariño y sin embargo te pagan de esta manera, ¿no? Gente que cuando su mamá la botó de la casa, nosotros la recibimos en la casa. O sea, ella no cuenta esas cosas. Entonces, por eso uno quiere, tiene afecto a los bailarines. Pero no por otra cosa. Pero con ella tenías, parece, otro tipo de afecto. Sí, no, fue un juego, fue un juego, fue un error que yo lo acepto. ¿Te parece que fue un juego? Fue un juego, un error que yo lo acepto, ¿no? Y no te parece que estás defendiendo, la gente podría pensar, pero ¿cómo es posible que ante lo evidente y salga y lo defienda como una fila, como una leona? Porque le has dicho a la mujer, a la mujer le has dicho fácil, le has dicho la cualquiera del verano. Estamos desviando las cosas. Un ratito, tenemos que pasar nosotros a la franja electoral y luego regresamos con esa respuesta.